El programa de inclusión y accesibilidad está compuesto por un equipo de trabajo, es un programa transversal a la universidad, esto significa que trabajamos con todas las facultades y unidades académicas. Tiene como propósito principal garantizar el derecho a la inclusión de los estudiantes con discapacidad o con alguna otra condición en la cual se puedan enfrentar con barreras que limiten su vida académica y vida universitaria. Nosotros como equipo, como equipo de trabajo, como programa, procuramos garantizar el acceso tanto en el ingreso como en la permanencia y el egreso. Trabajamos con otras áreas de la universidad justamente para poder asesorar, orientar sobre todo a los docentes y a los equipos educativos digamos de cada facultad y de cada unidad académica. Las actividades que realiza el programa se centran principalmente en la sensibilización y en la capacitación sobre la temática de discapacidad para toda la comunidad educativa. También detectamos, identificamos, relevamos las barreras tanto físicas como en la comunicación, como en lo pedagógico que puedan encontrarse, como también el relevamiento de los recursos con los que cuenta la universidad. Trabajamos en colaboración con las unidades académicas para implementar estrategias que favorezcan las trayectorias educativas de los estudiantes. El programa trabaja también en red con otras instituciones, organismos. Somos miembro fundador de la red EDUC y también participamos en otras redes con otras universidades e instituciones. Los invitamos a acercarse, colaborar con el programa para construir juntos una universidad más inclusiva.